Mataste con tu engaño Mataste con tu engaño Tu amor y tu recuerdo en el olvido eché Si pretendes que vuelva tu tiempo desperdicias Pues el tiempo pasado jamás ya volverá Así como tus cartas quedaron en cenizas De nuestro amor de esposos tan solo queda ya No vuelvas a buscarme por favor te lo ruego Que yo mientras que viva jamás te buscaré Así como tus cartas rompí eché en el fuego Tu amor y tu recuerdo en el olvido eché Así como tus cartas rompí eché en el fuego Tu amor y tu recuerdo en el olvido eché